Me lo bajaron, me lo bajaron Ah, biche montonero, güey Ayúdame Son tus... Estacan pistolas y todo, güey Vámonete a pistola, güey Valentín de la sierra Daño del que te hizo tu ex Uy, párate, que no puedes conmigo Cuidado, entonces, que se viene a derechazo Contra izquierdazo, parece bailar Uy, se le agacha, le hace la del león Saltarín, esto se pone más candente Que nunca, cuidado, señor Ya se canso, ya se canso Mira, mira, mira esa técnica Dile el puño, dile el puño Ay, ay, ay Mira esa técnica, arrancas Uy, ajajay Se va a matar A la zona, derrota Díganme, por favor Tiene que quedar en clip Tiene que quedar en clip esto, eh Sí Primero Primero Bueno, vámonos en esta Todos a puño Todos a puño Todo a puño Vamos Todos a puño A la escuadra nos vamos a apoyarnos juntos Y que se arme un pobo en la mitad del mapa, amigos Simón, Simón Ahorita ahora vamos a armar Ah, pero me gusta el honor del señor de la tienda Él dice, mira Que me vas a matar jamás Primero Me mato Yo mismo Antes que caer en tu red Sí, sí, sí Error ¿Dónde estás? Uy, cuidado que se viene entonces la batalla Campana, amigos Ahí Uy, cuidado Hasta trae puños de fuego y todo Ese soy yo Ese soy yo Pero bueno, cuidado Ya no sé Los demás traen puños de hielo Ahí se viene entonces la disputa Se puede ver que somos uno de los peores jugadores de todo Latinoamérica Uy, uy Nadie Ahora sí voy por ti Ahora sí voy por ti, güey Ahora sí voy por ti Uy, uy Órale, ven, ven, ven Órale, güey Vente pues No, me bajaron No, hombre No, hombre Uy, uy, uy Uy, uy Agárrense Gustábalo Vamos Señor de la tienda Bravo, bravo Uno, uno, carnal Bueno, aquí en Free Fire Hay una vieja costumbre Aquí no somos tóxicos, eh Pero nos gusta echarnos en cara Cuando el otro va perdiendo Y tirar algo conocido como emotes o bailes Ustedes, a medida que vayan progresando Van a tener cada vez más emotes tóxicos Pero en el chat nos pueden confirmar Aquí no somos tóxicos Aquí pierdes una partida por culpa de tu amigo Y lo hablamos muy civilizadamente Como, eh, mira Mi gran amigo, acabamos de perder Eh ¿Se puede mejorar para la próxima? Ay Y salgamos adelante Oh no, chat Oh no, que es así Tal cual lo estoy hablando Oh, nos hace perder el lag Y decimos Qué chistoso internet Me ha hecho Perder mis puntos de clasificatoria Pero, oye Cosas por ahí Cuidado entonces que se viene el intercambio Uy, veo que No respetaron el acuerdo de Zimbala Ayúdenme Ayúdenme, ayúdenme Bambi ¿Dónde está? ¿Dónde está el señor de la tienda? Aquí estoy Me acaban de revivir Y me vuelven a chutar Y se vino con Con santa arma El troleo El troleo No es un delito El troleo No es un delito Pero es bonito Al final lo que importa Es ganar Voy a revivir a mi compa Eso Ojo, ojo Que esto Un caballero El señor de la tienda Ahí está Te dije que iba Ay, ya que humillación Me acabas de matar A poño usando pistolas Las mujeres aquí son muy agresivas Sí, la neta sí Pero fíjate que luego me tocó jugar con una mujer Y perdí a todas Uy, era necesaria tanta violencia Uy, nos echan el emote tóxico Eso es como si Nos insultaran en lo más profundo Sí, no, no, no Nada de violencia Aquí lo que debemos de hacer Cosas reales Cosas positivas Bueno, yo sí espero Que hagamos un trato de paz Nomás se acaba esta partida Que nos demos un abrazo virtual Y ya tenemos unas palabras Preparadas ahí Notario Toda la cosa Hace un momento Hace un momento Pranké Decía No, sí Que yo me pongo Yo lo quiero mucho En el fondo En el corazón Ahí Ahí están los clips ¿Qué pasó? Nada de eso Como amistad Está chido Pero no más allá, güey Ah, pues Pues sí, güey Pues sí, como amistad Ah, apuños, apuños Ok, 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 ok Ah, pero es que Bueno, es apuños o no Ahorita igual sacaron escopetas Ya no entiendo nada Yo también ya no entendí Pero me bajaron Me bajaron con un arma ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, a ver Te voy a dar Le voy a soltar un arma A los del equipo contrario Ah, no, pero es que hay uno de su equipo Que tiene un sniper Una escopeta Ven acá, Frank Te voy a mandar una Pero Dios mío Yo le iba a dar un arma al capitán No hay No hay respeto Y no hay honor, amigos Dijeron que sin armas, güey Sin armas Sin armas, pero No, no, no Ya usalas Ya todos las están usando Brother Tú, tú usalas con Ah, ya me chutaron ¿Para qué me soltaste el arma Después de los madras? Uy, espérate, espérate Acepto tu destino Ah, no puede ser No, no, no Sufre Qué bárbaro Pokémon Tengo que Uy, no la que se va a dar No, hombre, me llena Ojito, ojito Que se viene entonces El intercambio Disparador más violento De Latinoamérica Unida Nos vamos con todo el poder Con todo el poder Intentar ganar esta partida Y empatamos Para un 2 a 2 Que se pone increíble En su confusión A estas actividades Se pone interesante Oh Eso No sé si ustedes Piensen lo mismo Pero cuando El señor de la tienda Hace comentarios Sobre la partida Me siento más elegante, ¿no? Como Subirle El nivel A la temperatura De proficidad Es como Lo que sé Uno diría No, nos partimos la cara Mira qué contó El señor de la tienda Interesante Cuidado, cuidado Cuidado Es que aquí es para divertirse Cabrón No para enfuntarse Aquí es Diviértete Sanamente Eso No, aquí todos Toda la comunidad Es así Nadie Nadie Se en puta Nadie Se divierte Uy, mirá, mirá A ver, a ver, a ver Aquí nadie se enoja Broder Nadie Nadie Nunca por perder una partida Nada Cierto chat Cierto que sí Chat Respáldenme Bueno Creo que se vienen Arramados hasta los dientes ¡Viva Frank Kady! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! Uy, los agarré distraídos ¡Wow! A ver, vamos a enfrentarnos Contra Frank ¿Dónde estás, amigo? Te voy a buscar, eh Te voy a buscar No, este no la está buscando Está buscando A ver, a ver, a ver A ver, mi amigo A ver, mi amigo ¡Párate! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¿Quién queda? ¡Qué fe! Acaba de matar Va a revivir a su compañero Señor de la tienda Ah, bueno El Señor de la tienda Reviva Galleta Es un jugador Que sabe la importancia Del trabajo en equipo ¡Uah! Mira, mira, Señor de la tienda Galleta te está mandando Corazoncitos En respuesta Por tan hermosísima ayuda Te le brindaste En la mano Vientos, vientos Como DVD Uy, ya iba a aplicar Ya voy a aplicar Un Señor de la tienda, eh Ya voy a aplicar Un Señor de la tienda Me va a matar ¡Ey, ey, ey! Espero, espero Que hayan sacado Ese Trata de coger Trata de coger El otro La otra arma que tiene El Señor de la tienda La metralleta Sí, Señor Esa, esa Cuidado que me lo está matando Frank Se viene el despliegue A ver, además Supresionante Entra este par de clax Vamos a darle Disparale A ver Disparale Disparale A la tienda Hunde el botón Descargale el arma Encima No, no, me distraje Por cambiar Que puta Eso no se vale Eso no se vale El peor error De mi vida Que hice Salirme No manches Vamos galleta Se aferra A que no lo mate Se aferra A que lo mate Yo Prefiere Prefiere que lo mate La zona A que A que Yo lo mate No, me equivoqué Cabrón No sé Deberíamos dejar Esta última Con armas Pero solo Ellos dos Esta última Que se vayan con armas Pero solo Ustedes dos Dale, dale, dale Ya que se arregle Esto Ahora sí ¿Estás listo o no? Se viene esta partida Solo en tres Sí, sí, sí Él está listo Y ahí trae Una Thompson Y una P90 Se va con la artillería Pesada De armas De corto alcance Vamos a ver entonces Cómo se enfrentan Ellos dos Entonces Esto va a ser divertido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a quitarle el cambio Banda Banda Preparen clip Se viene Tercer muerte Por zona Sí, güey ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? A ver Ojo, ojo Que se viene Yo quiero Yo quiero ver la partida Pero no voy a interceder No voy a interceder Solamente voy a ver Al señor de la tienda Desde aquí de cerca Cuidado entonces Que empieza el intercambio De disparo Frenkei Que hace bastante daño Desde la distancia Señor de la tienda Que hace daño Por su Se lo bajaron Se lo bajaron No, 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 no ¿Te mató o no te mató? No, no me mató No, no me mató No me mató Bien entonces A Frank Para que se maten A Frank para que se maten Entre ellos Uy, uy, cuidado No, Pepe, no Granada, no No, no No me mató No, no, no No la vi Pepe, no Pepe Un suelo honorífico De la tienda Uf Pues yo Mira Fue más que perder Me divertí mucho La verdad Verte morir dos veces En la zona Sí, güey Sí, sí Espero Espero que hayan sacado clip De eso, eh Espero que hayan sacado clip Sí, güey, sí Ahí sí tienen la razón Pero Lo demás no, güey Ahorita Cuello Ya estuvo Estuvo, estuvo, estuvo épico Ya, ya se sienten Ya se ven como auténticos Veteranos del Free Fire